La tranquila vida de la pequeña localidad de Las Caletas se vio alterada este sábado por la tarde cuando un varón presumiblemente extranjero acosó y atacó a una joven camarera del conocido restaurante El Fondeadero. Al parecer la joven fue a tirar la basura del mencionado restaurante a la parcela municipal donde se encuentran los contenedores. En torno a las 5 de la tarde cuando le sorprendió un hombre que la agarró por el brazo fuertemente sin conocerse las intenciones. Tras un fuerte forcejeo la joven pudo zafarse y salió corriendo hacia el restaurante a dar la voz de alarma. Compañeros suyos y vecinos rápidamente se dirigieron al lugar de los hechos para dar con el presunto agresor pero este ya había huido. Todo indica que en automóvil. La joven camarera que ha sufrido una crisis nerviosa ya dio parte a la policía local de Teguise y se espera que esta tarde formalice la denuncia ante la Guardia Civil de Costa Teguise.